Puedo ver en tu mirada, tantas huellas de dolor, que alguien antes de mi te dejó Aún es mucha la distancia, no separa tu temor, abra un poco de ti, por favor Cuando yo la veo, me siento raro, yo no sé que fue lo que me hizo que me tiene enamorado Daría lo que fuera por tenerla aquí a mi lado, somos novios y parece que estamos casados A cada rato pienso en ella, a cada rato le digo que la amo, eso es lo que pasa mami cuando uno está asfixiado Yo por ella estoy apasionado, estoy como una gente sin cerebro, descerebrado Cuando te conocí tuve miedo de hablarte, cuando te hablé tuve miedo al tocarte Cuando te toqué tuve miedo de besarte, cuando te besé tuve miedo de quererte Ahora que te quiero tengo miedo a perderte, rompiste el corazón, tú eres mi pasión Deja la preocupación que está contigo, es mi bendición, si algún día te fallo que me manden una maldición No eres maquiladorada pero está la perfección, cuando no estoy contigo me siento raro Es que eres la mujer que yo siempre he amado Si pudieras saber lo que yo sé de ti, sabrías que tú estás mejor aquí Si pudieras sentir lo que siento por ti, sufrirías porque yo no soy Mami tú me tienes vuelto loco viajando por el mundo, desde que te conocí no me despego en un segundo Porque eres la niña que quiero a mi lado, empezamos relajando y ahora estamos enamorados Por ti haría lo que fuera, digo lo que sea, y tal ojo por ti, que voy por hogares que rea Aunque no me crea, mi vida entera, la quiero pasar contigo, es un castigo si yo no estoy contigo Si pudieras saber lo que yo sé de ti, sabrías que tú estás mejor aquí Si pudieras sentir lo que siento por ti, sufrirías porque yo no soy feliz Yo, 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 yo hago el rap Tu, yo, 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 yo Yo, 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 yo molto Miguel Ángel Pozo No lo que sea de ti, ser de ti Lo que siento por ti, sufrirías porque yo no soy feliz Gracias.